¿Qué es el pago del predial? Las madres solteras con el 10% aparte de este descuento, las madres divorciadas, las madres viudas, las personas mayores de 60 años, es decir, aquellos que tengan más de 60 años tendrán descuento, las discapacitadas, las personas con discapacidad, los jubilados y pensionados también tendrán el 10% adicional a este mes de febrero. Por eso aprovecho para invitarnos a todos a que nos puedan contribuir. Ustedes saben que lo estamos haciendo y lo estamos trabajando de una mejor manera. Esto del predial vamos a continuar, vamos a seguir. Ya le pedí a Azul, que es la de ingresos, a la tesorera, por eso me acompañan, que estén muy al pendiente. Y que ya ahora vamos a contar con cuántas cajas son. Buenos días, tenemos 10 cajas instaladas en el centro de convenciones, 8 cajas con horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, 2 cajas con horario vespertino, que es de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Tenemos instaladas también 5 cajas en el centro. Y una caja con horario de 12 a 6 de la tarde. Tenemos otra caja más en las instalaciones del rastro, con un horario de una de la tarde a 7 de la tarde. Gracias.